La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso Local rindió su informe de actividades. Una de sus integrantes, la diputada local por el distrito de Lázaro Cárdenas, Silvia Estrada, mencionó que entre sus actividades destacan el Congreso, las acciones que se tomaron que ella misma impulsó para detonar la Isla de la Palma y que se convierta en una palanca económica para el Estado. En el caso de Lázaro Cárdenas, con la propuesta de su servidora para la Comisión Especial para el Desarrollo de la Isla de la Palma, la idea es que pueda ser finalmente aterrizada de manera conjunta con el Ejecutivo, pues acciones que vengan a detonar finalmente este polo de desarrollo que es el municipio de Lázaro Cárdenas en la Isla de la Palma, donde bueno se contemplan que ya hay la intención desde hace varios años de empresas que tienen el ánimo de venir a sentarse. Una de las carencias más latentes que tenemos en Michoacán es la falta de generación de empleos y creo que este marco normativo nos permitirá brindarles pues mayores facilidades a los empresarios que vengan con esa intención y pues por supuesto fortalecer la economía de los ya existentes. Y respecto al trabajo de gestión en su distrito, la diputada local esto nos dijo. La rehabilitación de centros de desarrollo deportivo, el poder fortalecer la infraestructura de algunos espacios educativos como escuelas y creemos bueno que en ese sentido también el hecho de poder contribuir a urbanizar algunas colonias que tenían mayor rezago como obras de pavimentación, temas te repito de infraestructura educativa y por supuesto el poder seguir fortaleciendo los espacios de recreación para las familias.